Música Hola hola que tal amiguitos de youtube como están Hoy de hoy les traigo un pack que me pidió un chico Si creo que un chico aquí en youtube Que es un pack de los Minions Estos monitos amarillos de mi villano favorito 1 y 2 Y que creo que el año próximo Vendrá su película de ellos Y bueno yo se los traigo Están super hermosos estos monillos Y pues bueno se los estoy Subiendo a Mediafire y a 4Shot A ver si Mediafire ahora si me deja bien el link En youtube si no bueno esta Mediafire 4Shot ok Y bueno Cuando se lo descarguen les voy a crear una carpetita como esta Pongamos doble click Hoy nos dice gracias por descargar tutus imes Pero te guste dar créditos Extraer o instalar ya lo sabes Que trae este Esta carpetita amarillita Y adentro nos vienen 6 carpetas mas Bueno aqui es el cursor Que es el que yo tengo puesto Que se ve hermoso Que esta hecho en su totalidad por mi A mi me gusto mucho este Y bueno es el que estas viendo Aquí traes instalador Click derecho Instalar Y ya lo sabes cambiar Ya te los he enseñado varias veces El efecto es el que estas viendo Que salen los Minions Cuando tu mueves el cursor O cuando das click Para eso debes de tener el Programa click Hasta el 2 Por aqui lo tengo Tienes que tener este programilla Que se llama clickstar 2 Ya lo regale tambien en mi canal Asi que pasate por mi canal Y te recomiendo que cuando tu Guardes la carpeta Esta carpeta La tienes que guardar en la carpeta Donde tienes tus demas efectos En el clickstar 2 Le cambies el nombre por el Minion Que yo aqui copie la carpeta Y le cambio el nombre Para tenerlo Ok Extras Es un calendario 2013 Una etiqueta escolar Un horario escolar Y un rompecabezas Estos solamente los imprimas Y listo Los iconos Son 10 carpetitas En punto icon Están hechas en su totalidad Por Minion Esta es la que se para el autoextraible Los pngs Aqui estan los creditos De estos pngs Que son para Tutoriales Tutoriales Que son hasta aqui Y de aqui hacia abajo Y de aqui hacia abajo Son mios Yo los recopilei de Minion Y los wallpapers Son solamente 20 wallpapers Que espero te gusten Estan muy bonitos Todos Estos bonitos Nuevos Bueno no tan nuevos Pero todo mundo Esta amando Estos bonitos Y bueno Ese seria todo el pack Recuerda que para el efecto Tienes que tener el click Estas dos Pasate por mi canal Ya sabes como instalarlo Como descargarlo Yo hice este cursor Pero ya te di el programa Para hacer tus propios cursores Si puedes hacer Si quieres un cursor Con cada png Y bueno Eso ha sido todo Espero te haya gustado Este lindo pack De los Minions Y nosotros nos estamos viendo En un siguiente video Bye bye